Europa quiere tener aprobada la vacuna del coronavirus, la vacuna contra el COVID, antes de Navidad. La Agencia Europea del Medicamento se va a reunir con carácter extraordinario el día 21, el lunes de la semana que viene, para estudiar. Se autoriza la de la farmacéutica Pfizer, Marta Carazó. Sí, buenas tardes. Así es, así lo ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, que asegura que llevan trabajando intensamente los últimos días para realizar todos esos análisis y controles a la vacuna de Pfizer, que ayer por la tarde habría recibido una información adicional que había solicitado a la empresa y que ha decidido convocar esa reunión extraordinaria el próximo día 21 con la intención de concluir. Solamente eso dicen si los datos en cuanto a la seguridad, la calidad y la eficacia son sólidos, si no, mantendrían la reunión prevista para el día 29. ¿Qué significa eso? Pues que si realmente ese día 21 la EMA da luz verde, entonces el asunto pasaría a la Comisión Europea, que ya ha dicho que necesita tres días para redactar esa autorización provisional de comercialización. Es decir, el día 23 la vacuna podría empezar a distribuirse, precisamente saldría de la fábrica que Pfizer tiene aquí en Bélgica hacia el resto de Estados miembros. Gracias, gracias Marta, por esa última hora sobre cómo avanza la autorización para la vacuna de Pfizer. Hay todavía algunas dudas sobre esa vacuna y el resto contra el COVID. Para resolver algunas está con nosotros en el telediario Marcos López, es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Le damos las gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el hecho de ver la vacuna cerca, acabamos de decir además que puede adelantarse, nos da una cierta sensación de seguridad, pero todos los expertos dicen que no hay que relajarse. ¿Por qué es tan importante llegar en las mejores condiciones posibles? Es fundamental que la población no piense que con tener uno de los diseños de vacunas tenemos todo solucionado. En ningún caso podemos relajarnos. Además, la distribución de las dosis y la vacunación va a ser paulatina, no va a ser cuestión de un mes, dos meses ni tres meses, con lo cual todo el 2021 es importante. Tenemos que llegar en buen estado físico sin una ola de COVID de nuevo entre nosotros. Bueno, de hecho, esta todavía no se ha ido. Bueno, una de las primeras que llega a España es la vacuna de Pfizer. Necesita dos dosis separadas por un periodo de tiempo. Y se ha mencionado estos días la posibilidad de contagiarse entre una y otra. ¿Significa eso que no es eficaz, esa vacuna? En absoluto. La vacuna es eficaz. El tema de que haya infecciones entre la primera y la segunda dosis es posible, es una posibilidad que existe. Por eso también es importante que no tengamos una alta incidencia de COVID entre nosotros. Se ha visto en el estudio, en el trabajo que se ha publicado justo el 10 de diciembre, hace cinco días, se ha visto que un pequeño porcentaje de sujetos se puede infectar entre la primera y segunda dosis. En concreto, me parece que eran 39 voluntarios frente a 80 y tantos en el grupo placebo. Con lo cual la diferencia es importante. No se vacuna. Aun con todo, en los primeros días la vacuna no es efectiva. Los datos preliminares de Pfizer indican que a partir de los 12 días de la primera dosis se pueden ver diferencias. En todo caso, la efectividad de la vacuna va a ser a partir de la segunda dosis. Y otra pregunta que también surge es si tienen que vacunarse las personas que han pasado hace ya tiempo la enfermedad. En principio, las personas que han pasado la enfermedad han generado inmunidad y tienen el efecto equivalente a la vacuna. Por lo tanto, no son desde luego los primeros candidatos a vacunarse. Una vez que ya la vacuna esté instaurada, implantada y hayamos conseguido vacunar a las primeras poblaciones indicadas para ello, como es la gente mayor, sus cuidadores o personas sanitario, después se irán viendo los otros grupos de población que deben vacunarse. Marcos López, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más cómo va a ser ese proceso y recordarnos cómo funcionan las vacunas, sobre todo la primera que vamos a recibir. Gracias. Buenas tardes.